el cuento de hoy se llama nicolás versus gustavo la contienda del siglo este es un cuento de la línea de la no ficción la historia la siguiente nicolás estaba contra las cuerdas la fiscalía le estaba dando golpes lo tenía contra las cuerdas y de pronto dijo yo voy a colaborar con ustedes déjenme que yo voy a colaborar y la fiscalía lo dejó quieto cuando dijo que iba a colaborar que iba a revelar cosas que aún no se sabían y que son relevantes en este proceso que comenzó justo cuando su ex esposa da y vásquez dijo que había recibido ciertas cantidades de dinero que iban para la campaña de gustavo petro pero que él los tomó para beneficio propio ahí comenzó todo ya fueron asegurados y ya comenzaron los debidos procesos y bueno esto comenzó a hacer bulla ruido una especie de tormenta política a nivel nacional porque se trata del hijo del presidente el hijo del presidente versus el presidente y nicolás le acaba de dar un golpe bajo a su padre al señor gustavo petro se salió de donde lo tenía la fiscalía acorralado y ya comenzó a hablar dijo que sí que es verdad según lo contó el fiscal mario burgos que fue verdad que nicolás petro dijo que parte de los dineros que recibió tanto del hombre malboro como del hijo del turco y saca efectivamente fueron utilizados por él y por su ex esposa day vázquez esos dineros también parte de esos dineros también llegaron a la campaña de petro presidente y según esto esta versión de nicolás se habrían pasado los topes establecidos para las campañas presidenciales y que estos dineros no habrían sido reportados oficialmente en las cuentas de la campaña tremendo es una acusación bastante delicada que tiene asustado a más de uno hasta el propio presidente dicen que el presidente gustavo petro fue a visitar a su hijo luego de estas declaraciones y que su hijo no lo quiso recibir el caso es que el presidente ayer estuvo acá en la ciudad de cincelejo y desde acá dijo alzó su voz para afirmar que él en ningún momento le ha pedido a nadie de su familia que delinque incluido su hermano su esposa y su hijo mayor que es el que está en boca de todo el mundo aquí en colombia por el tema de recibir dineros bastantes cifras de dinero que iban para la campaña y que al principio se decía que él lo había cogido todo pero no ya él dijo que sí que gran parte de ese dinero lo tomó para sus gastos para comprar carros de alta gama para comprar mansiones y para otros gastos bastante exorbitantes pero que también de ese dinero que recibió de bolsillos turbios esos dineros también fueron hicieron parte entraron a la campaña de petro presidente esto le da más vida a lo que hoy se se reporta en la en la comisión de acusación de la cámara de representantes recordemos que allá ya se abrió un expediente se están haciendo investigaciones por los audios de benedetti cuando benedetti soviado comenzó y levantó a hp a todo el mundo y donde esos audios también pringan al presidente de la república estas declaraciones de nicolás le dan más fuerza a la comisión de acusación y bueno está en vilo el país por lo que está pasando entre el hijo del presidente y el presidente petro fue a visitar a su hijo pero su hijo no lo recibió seguro que se acordó cuando dijo yo no lo quería no sé quién le enseñó esas malas mañas qué va a pasar por el momento la fiscalía está armando un cuadro de imágenes de nombres que estarían vinculados a las declaraciones de nicolás petro donde se incluyen nombres como el de la esposa del presidente el de ministros el de nombres como el de benedetti laura sarabia embajadores se habla de alrededor de 27 personas que hacen parte del entramado este del cual está hablando en sus declaraciones nicolás petro nicolás versus gustavo la contienda del siglo bueno y para darle un poquito de oxígeno a estos temas este es mi recomendado de hoy obra poética completa del maestro luis roberto mercado editorial torcaza tremendo acaba de salir un libro súper súper recomendado uno de los poetas más visibles que tenemos en la costa caribe colombiana obra poética completa del maestro luis roberto mercado mi recomendado de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao hay que leer